de la ciudad de México. Vamos a bailar el tema que nos dice la cumbia huehuetoca. Todo el mundo va a usar, agarra su parejita, amigas y coñeros, esto nos dice la cumbia huehuetoca. Venga ese sabor, ¿cómo dice? ¡Baila! ¡Sabroso! Sonido. Fá, 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 fá. ¡Chulola, cumbia huehuetoca! ¡Allá! ¡Venga Paraná, chulis! ¡Ándale, chucho! ¡Soto! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Fá, fá, 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 Con la cubia huehuetoca Ahí va Venga sabroso Ándel Emilio Canguro Es la cumbia huehuetoca El placer de coquizar Sonido Vas, 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 tesoro Venga dice Ándale rulas Dale con sabor Sabores, 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 sabores Venga, te separa La Gurdes Selles Venga, Carmen Blancas Araceli Torres Cristian Velázquez Enrique Garfias Isabel Torres Mónica Salinas ¿Cómo dice? Venga para Blanca López Comadre Yuseli Javier Gárgola Víctor Ramírez Ruiz Víctor Sánchez Alexa Arias Aider Morales Venga, Claudia Arias Patricia Torres Daniel Morales Juan Manuel Enrique Eli Josué Arias Adrián Tobar Araceli Rubio Israel Pineda Ricardo Torres Bárbara Ramírez Eric Prado Torres Marisol Romero Venga, Charly Juan Venga, el Chuy Ese poro, Nacho Yliz César Pérez Ortega El Club Baila Como Puedas Toño León Venga para Claudia Morales Anina Lavacida Israel Monroy San Antonio, Texas Oscar Cabral Quiroz Ajá, ajá Venga los Alambas Forever Esparta Lenderi Guadalupe Allende Gemela Fantástica Rodríguez Se va Vámonos Eh, jóvenes Sonido F-F-Fatterson